Este mensaje es de gran valor para todos, y es preferible decírtelo ahora y no callarlo. Si tú lo usas, evitas la muerte. ¿Y sabes? Nada te cuesta ponértelo. Cuídate y cuídame, porque si no quieres perder algún ser querido, la decisión es tuya, y no tienes que culpar a nadie más. Póntelo bien para estar bien. Cuídate y cuídame. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Con actitud responsable para el uso del cubrebocas. Lávate las manos.